Mi hermana grabó el momento en el que ella tomó la decisión de quitarse la vida y se lo envió al decano de su universidad y a un grupo de compañeros de la universidad porque no soportó, no pudo vivir más con el acoso, con el bullying, con los sobornos, con ciertas palabras que a ella le decían en esta universidad, donde ella soñó, luchó, la aguerrió para poder entrar. Esa universidad que ella veía como su salvación, porque ella se iba a graduar, porque iba a ser una profesional y se iba a salir de este trabajo, la llevó a que ella terminara en una caja de madera. El problema del bullying, del acoso, es grave y no le ponemos cuidado hasta que no nos afecta a nosotros mismos o no vemos a nuestro ser en un punto donde ya no se puede hacer nada por esa persona. Nosotras con mi hermana fuimos abandonadas por parte de mi mamá, y nos deja con nuestro padre. Y mi padre nos crió, pero siempre nos estaba sacando en cara lo que nos daba. Siempre él vivía frustrado, siempre nos decía que por culpa de nosotras, él no hacía esto, que por culpa de nosotras, él no podía tener amigos, que él dejaba de comprarse algo por dárnoslo a nosotras. Mi hermana siempre le dijo a él, nosotros no pedimos nacer, ustedes tomaron la decisión de tenernos. Y la respuesta de él siempre fue, y yo no pedí que su mamá me engañara, yo no pedí que su mamá me las dejara acá. Entonces todo eso fue llevando a mi hermana a que por el transcurso de los pocos años de vida que ella estuvo con nosotros, ella se fue enrollando con personas que le iban mostrando un ritmo de vida donde la plata se ganaba lo que la gente llama fácil. Y mi hermana logra en estas plataformas irle muy bien, mi hermana se logra posicionar entre una de las modelos más costositas de la ciudad, ganaba muy bien y logra comprar un apartamento, nos vamos para ese apartamento, dejamos a mi papá, mi hermana estaba feliz, me tenía a mí pues también estudiando, ella me dice por fin voy a hacer mi carrera en la universidad que quiero, lo que yo quiero, ella se pagaba sus estudios. Pero hay universidades o hay personas que a veces se creen de mejor clase o se creen los que usted hace esto porque sencillamente critican lo que ellos hacen a escondidas porque quieren aparentar ser otro tipo de personas. Entonces descubren en lo que mi hermana trabaja en esta universidad, descubren la plataforma de ella, aunque mi hermana siempre usaba antifases, aunque mi hermana siempre pues no revelaba su identidad, logran descubrirla, logran relacionarla con estos videos y empiezan a atacarla. El decano la cita a ella, la sienta en su oficina y le dice a ella que no puede dejarla estudiar más allí porque el trabajo de ella, que hay presión por parte de los padres, de los estudiantes, entonces que no podía, ella le decía, pero es que somos adultos todos, yo estoy pagando mi carrera. Sí, pero esta es una universidad muy prestigiosa, acá no se puede. Mi hermana estaba muy triste, mi hermana decía, yo pago, yo, yo que estoy haciendo de malo, no que estas fotos suyas. Entonces mi hermana logra como demandar, o bueno, estaba en un proceso de tutela para que eso se, le dieran una respuesta y la dejaran terminar porque ella no estaba haciendo nada malo, no estaba haciendo nada dentro de la universidad. Y esas mujeres que se creen que vienen de mejor familia, que se creen las santas, las que no rompen un platico, las super dignas, las santas, las ángeles, ellas empezaron a atacar a mi hermana, le decían la pu, la pela, la so, la... ¿Y cuánto le pagaste al profesor de no sé qué porque te pasará tal materia? ¿Y cuánto? Mi hermana todo se lo ganó a pulso, mi hermana estudiaba, mi hermana nunca se tuvo que ir a la cama con un docente para pasar, para estar donde ella estaba. Mi hermana trabajaba por plataformas, mi hermana ni siquiera lo hacía, con clientes personalmente, pero estas mujeres, mi hermana era muy hermosa, era muy hermosa y estas mujeres tenían una autoestima muy baja y sintieron a mi hermana tan alta que empezaron a tirarle piedras y lograron tumbarla. Entonces mi hermana llegaba todas las noches a casa llorando, yo me sentaba y hablaba con ella, yo le decía cámbiate de universidad, mira haces... ella me decía, pero es que un título de esa universidad pesa, yo qué estoy haciendo de malo, yo no le voy a dar gusto a la gente, pero yo la veía muy mal. El último mes que yo pude compartir con mi hermana, mi hermana me mostró a mí una fortaleza, mi hermana sonreía, mi hermana me decía, no, me está yendo bien en esto, no, pasé esto, no, imagínate que tuve que ir a hacer una práctica en esto, mi hermana estaba tan contenta, pero el decano de la universidad de ella dijo, o bueno, salieron en la universidad diciendo que mi hermana se había ido a la cama con el decano y esta persona lo aceptó, dijo que sí, entre grupitos pequeños, porque cuando se hizo, cuando fue lo de mi hermana, cuando pasó todo esto de mi hermana, del video y todo, él hizo descargos y él dijo que no, que él nunca. Pero a mi hermana le llegó a sus oídos que el decano había dicho que sí, que en la oficina de él, ella había pagado con algo llamado credit cuerpo. A mi hermana eso la bajoneó mucho, porque todo el mundo empezó, no, pues si acá en la universidad pasamos así las materias, todo el mundo tiene que hacerlo, pero es que aquí entonces, ¿para qué se paga? Y mi hermana se vio muy mal. Mi papá aparece nuevamente en nuestras vidas y el día que mi hermana tomó esa decisión, mi papá estaba muy mal emocionalmente y yo dejé a mi hermana sola, me fui con mi padre a cuidarlo, le comenté a ella, ella me dijo, sí, ve, cuida a mi papá esta noche y quédate con él y mañana vienes para que mi papá pues deje como tanta bobería. Mi papá se la pasaba llorando, decía que nosotros nos habíamos olvidado de él, decía muchas cosas. Entonces yo me fui a quedar con mi papá y es cuando mi hermana hace este video, mi hermana empieza esa noche a hablar, mi hermana empieza a grabarse, a decir que el decano le había dicho muchas cosas, que el decano había hablado con ella, que el decano la había hecho sentir súper mal. Entonces mi hermana toma la decisión esa noche y mi hermana hace un video donde ella dice que jamás ella había hecho algo con el decano, que jamás ella se había con ningún profesor de allí, que jamás ella había tenido que hacer algo ilegal para pasar una materia, que ella amaba su carrera y que no se sentía orgullosa en lo que ella trabajaba. Pero que nadie sabía ya por qué lo había hecho. Que era una manera en la que ella había ganado y había ganado muy bueno. Y se había acostumbrado a esa forma de ganar porque había intentado de otras maneras, de mesera, había intentado de secretaria, pero el pago no era el mismo. Que la responsabilidad de ella era yo y que ella siempre soñó con darme un mejor estilo de vida. Y mi hermana envía este video y muchas otras cosas más que había dicho se lo envía al decano y a ciertos compañeritos, compañeritas, porque eran más mujeres. Y después de que graba eso y graba todo lo que ella hizo con ella, el momento en el que se toma sus pastillas, ella prepara un polvito que era un insecticida, lo prepara con agua, el momento en el que ella hace todo eso, ella lo graba, se lo toma y les dice a todos espero que con este video y con esto que ustedes lograron a orillarme en Amehacer entiendan que nadie se tiene que meter en la vida de otros, nadie tiene el derecho de opinar sobre otros y menos de la manera en la que se gana en la vida porque nadie sabe cómo les ha tocado en la vida para llegar a donde están. Mi hermana en ese video que dejó mostró, reveló todo el daño y el dolor con el que ella partió y mi hermana dice, no puedo más y sé que mi otra hermana da mi nombre, sé que ella va a quedar sola, sé que ella me necesita, pero es que yo no puedo, me cansé de tratar de tener bien a todo el mundo y no pensar en mí, siento que no puedo estar en este mundo, que no pertenezco a este lugar porque aquí el nivel de maldad de todos es muy grande. Fui abandonada por mi mamá desde pequeña porque se fue detrás de otro hombre, todo el tiempo estuve escuchando reclamos y reniegos de parte de mi padre contra mí y contra mi hermana, traté de empezar una mejor vida empezando a estudiar y dándole a mi hermana lo mejor, pero la gente solo miraba de dónde provenía la forma en la que yo subsistía mi vida, entonces, pero la gente solo veía la forma en la que yo trataba de vivir, la forma en la que yo había llegado a ese lugar, no los motivos, pero la gente solo miraba es, ella hace esto, ella hizo esto otro, ella trabaja en esto, pero nunca se preguntaron por qué lo hacía, que la orilló a ella hacer eso, con eso terminó el video mi hermana y cayó en su camita. Yo quedé con un seguro que ella me dejó, me pidió que le prometiera que iba a terminar de estudiar y que no iba a permitir que nadie opacara mis sueños ni mi vida, que nadie opinara sobre cómo debía o ser, sobre cómo debía ser o sobre cómo debía andar por la vida, que ella no había sido capaz, pero que yo tenía que ser fuerte, que la perdonara, pero se había cansado y aquí estoy yo, con algo un poquito más, no minimizando el dolor de mi hermana, pero yo, abandonada por mi mamá, todo el tiempo escuchando los reclamos y los rechazos de mi padre, las frustraciones de él por culpa de nosotras, quedé sola porque mi hermana partió, tratando de no mirar el mundo con rabia, porque se tiraron a mi hermana, porque se creían con derechos, tratando de cumplirle a mi hermana la promesa que le hice, de ser diferente, de marcar la diferencia y a veces pienso que un ser tan maravilloso y tan bonito como ella, de verdad no pertenecía a este lugar, yo que viví con ella, yo que traté con ella, yo que sé todo lo que ella hizo, sé que mi hermana era un angelito, que ya no podía estar más acá, porque la humanidad la estaba condenando.